Así pasó Chazam Esta historia comienza en 1974 al norte del estado de Nueva York Un padre viaja junto a sus hijos de los cuales el menor llamado Tadeo Pelea con su hermano y su padre por jugar con su mágica bola 8 Al recuperarla esta empieza a ser unos símbolos bastante extraños Su hermano y su padre desaparecen y el se teletransporta a otro lugar ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Yo tampoco lo sé amigo mío Pero al llegar encuentra una especie de templo mágico escondido Donde conoce al antiguo mago Chazam ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Este es el último sobreviviente del consejo de los siete magos Que juraron proteger los reinos de los siete pecados mortales Ahí al Chazam quien está bastante viejo y debilitado Le cuenta que pasó siglos buscando a un nuevo campeón digno de reemplazarlo Por eso le ofrece sus poderes a Tadeo Pero primero debe demostrar que tiene un corazón puro Por eso las estatuas empiezan a hablarle al niño para manipularlo Y lo dirigen a una roca que le daría todo el poder Pero Chazam lo frena diciendo que como no pudo resistir las tentaciones No es digno Así que lo devuelve otra vez con su padre ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido Scooby! Tadeo muy enojado intenta bajar del auto Haciendo que su padre se distraiga Y casi choquen ¡Uy! ¡Eso estuvo bastante movido! Aunque no se me tranquilicen que ahí llega una camioneta que los empiste por el costado Haciendo que el padre se lleve la peor parte del accidente ¡Ay cabrón! Con todo esto el hermano mayor le echa la culpa a Tadeo Y él ve que su bola 8 le deja un mensaje que dice ¡Búscanos! A todo esto los 7 pecados mortales contenidos en las estatuas Le dicen a Chazam que su magia se debilita Y no podrá detenerlos por mucho tiempo más Así que el hechicero lanza un conjuro para buscar un alma digna de reemplazarlo Sin importar cuánto tiempo se tarde Aunque bueno aquí entre nos Debería apurarse la magia Ya que pues este men está a punto de irse para el otro lado Pero bueno Ahora viajamos al presente Donde además de ver a Annabelle Vemos a un joven que se burla de la policía Para poder buscar información de una mujer de apellido Batson Y tras esto se va ¡Todo un malote! Y bueno si los policías son bien pendientes ¡Lenguaje! Luego esto recuerdo un día cuando su madre lo llevó a una feria Y mientras caminaban su llavero se cayó Por lo que al buscarlo perdió a su mamá El niño llamado Billy Batson fue con la policía quien intentó localizarla Pero tampoco pudieron Por lo que vivió como huérfano durante años Ahora el adolescente Billy llegó a la casa de una tal Rachel Batson Para ver si encontraba a su querida madre Pero al darse cuenta que pues No era definitivamente ¿Ves? Eso es racista Pero tienes razón La policía la atrapa y se lo llevan al orfanato Allí le dicen que no puede seguir jugando a ser detective Por lo que lo mandarán a una casa adoptiva Hasta que tenga 18 años Así el Billy Batson conoce a Víctor y Rosa Vásquez Sus nuevos padres adoptivos Quienes son bastante simpáticos Y le cuentan que también crecieron como huérfanos Por lo que entiende por lo que está pasando Luego lo llevan a su hogar Donde le presentan el resto de sus hijos adoptivos Eugene El adicto a los videojuegos La cariñosa Darla Mari la mayor Quien está por graduarse Y busca ir a la universidad Pedro el mala onda Y Freddy el rarito Y si este último es el nuevo compañero de habitación de Billy Quien tras hacerle unas cuantas bromas de mal gusto Sobre ser un lisiado Y ponerse bastante sad Le confiesa que es un gran fan de los superhéroes Más tarde Billy tacha los últimos dos nombres de su cuaderno Y los tira a la basura Ya que no logró encontrar a su verdadera madre Y después Tiene una cena con su nueva familia A todo esto Un tadeo ya adulto Interroga junto a su ayudante A una mujer que también experimentó lo mismo que él Años atrás Al parecer aún siguen buscando al elegido Luego se dirige por su laboratorio hasta su cuarto Donde le muestra a su asistente Una puerta sobre la que escribe los símbolos extraños del principio Y la cual Le permite volver al templo escondido Aunque la doctrina no le cree Y le dice Son mamadas Son mamadas Pero al tocar oportunamente la puerta Sepulveris al instante Terminando con ella Tadeo abre y encuentra a Chazán Para confrontarlo por haberlo rechazado décadas atrás Las estatuas le dicen que el mago está muy débil Por lo que aprovecha al Puck Y le roba el ojo del pecado Liberando los siete pecados mortales Y derrotando al hechicero Ya valió madres Los espíritus se unen en una sola piedrita Que luego se mete en el ojo de Tadeo Convirtiéndolo en el recipiente de los pecados Y con todo este poder Derrotan definitivamente al viejito Aunque no se murió Detalle importante Mientras tanto Freddy le dice a Billy Que entiende que sea tan desconfiado Pero si sigue así Terminará solo Solín solito Oblígame perro Luego cuando salen de la escuela Unos abusivos atropellan a Freddy Y le hacen bullying Por sacarle pintura a su camioneta Tremendos hijos de su madre Y todo esto mientras Billy Se hace el tonto Y se va Pero cuando escucha que le dicen Gallina McFly Se voltea Y lo defiende Tú demuestra quién manda coña Luego aprovecha la distracción de Eugene Para escapar Y hacer que los matones Lo sigan Hasta una estación de metro Donde logra perderlos Aunque durante el viaje Los símbolos raros aparecen La gente desaparece Y Billy es transportado al templo Donde encuentra a todo destruido Y el mago Que en sí está vivo Le dice que se encuentra En el origen de toda la magia Llamado la roca de la eternidad Donde había siete tronos Para siete hechiceros Hace muchos años Se eligieron a un campeón Pero se equivocaron Ya que usó sus poderes Para vengarse Y si ese campeón Tiene cara de la roca Pero bueno Este liberó los siete pecados mortales Sobre el mundo Destruyendo civilizaciones enteras Y por eso juró jamás Compartir su magia Hasta no encontrar A alguien de espíritu fuerte Y puro de corazón Y bueno Ahí el Billy Batson Se iniga al principio Pero como es la única esperanza Que queda en la tierra Se ve forzado A sostener el bastón Y decide el nombre del mago ¿Shazam? Al hacerlo el mago Le otorga sabiduría La fuerza de Hércules Resistencia El poder de Zeus El valor de Aquiles Y la velocidad de Mercurio Convirtiendo al joven En un adulto disfrazado Transformándolo así A su máximo potencial Ahora si viene lo chido El hechicero le agradece a Billy Le entrega su bastón Y se convierte en polvo Es decir que ahora definitivamente Si se nos fue para el otro lado el viejito Ahora el hombre Queda muy asustado Y es transportado de regreso al metro Donde todos lo miran bastante raro Por su trajecito raro Si todo bastante raro Al anochecer Billy Batson va a su casa Y le roga a Freddy Que le ayuda a descubrir Cuáles son sus nuevos poderes Pero al principio No logra volar O hacerse invisible Y cuando se enoja con el Freddy Descubre por accidente Que puede lanzar rayos Y manipular la electricidad Eso si que es otra onda En ese momento Intenta defender a una señora en apuros Por lo que descubre Que es super veloz Aunque si la mujer No necesitaba mucha ayuda Que digamos Tu muy bien Y eso no es todo Ya que también descubre Que es super fuerte Cuando lanza al matón a un costado Pero a la chica le paga Para que la deje en paz Y se va Con aquel dinerito Billy aprovecha su apariencia adulto Para comprar unas cervezas Pero justo 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 Unos ladrones Asaltan la tienda Oh caray Mi oportunidad Billy intenta pedirles Que se vayan Pero ellos se ponen Todo malotes Y le disparan Pero resulta que Más de que sucede Que acontece Que es inmune a los disparos Así que Shazam Derrota a los criminales Cielos Que macizo Luego prueba la cerveza Pero a la hueá mala Así que terminan Comiendo puros snacks Y golosinas Y se van A todo esto Sus padres adoptivos Están preocupados Porque Billy no aparece Pero en eso Freddy llega con Shazam Por lo que se esconden en la pieza de Darla Para que no lo vean Pero la niña estaba despierta Así que al intentar explicar lo que pasó Dice la palabra Shazam Y vuelve a ser un joven Por lo que Freddy descubre que se transforma Al decir ese nombre Eso tiene sentido para mi Al otro día Tedeo si van a interrumpen Una reunión de su padre Para enfrentarlos Y tomar venganza Esto se va a poner feo Así lanza a su hermano mayor Por la ventana Y libera los pecados Para acabar con todos los presentes Uno por uno Dejando por último a su padre Sim son ustedes diabólicos Los pecados aprovechan Para avisarle que el hechicero Encontró a su campeón Por lo que deben derrotar a Shazam Antes de que logre controlar sus poderes Así que se va Dejando a su padre a solas Con el pecado de la avaricia Por otro lado Freddy y Billy se escapan del colegio Para ir a una fábrica abandonada Y así seguir probando Los superpoderes de Shazam Mientras el Freddy graba todo Y empieza a subirlos por YouTube Bajo el apodo De ciclón rojo Convirtiendo así a Shazam En todo un influencer Y si con esta parte de la historia No encuentro mejor momento Para pedirte a ti que te suscribas Activando la campanita Eso de verdad me ayudaría Un montonazo Luego se van a usar los poderes Para hacer cosas Pues poco heroicas Como cargar celulares Hackear una máquina Expendedora de refrescos Entrar a un club Solo para adultos Robar dinero del cajero O jugar videojuegos Super 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 rápido Más tarde en el colegio Freddy Aburrido un tanto De ser el chico bully Básicamente Se jacta de ser El mejor amigo Del ciclón rojo Frente a los matones Por lo que Billy Se enoja por sentir su sado Y se va Ya durante la cena Los niños empiezan a comentar Acerca del ciclón rojo Y tanto Freddy Como Billy Se atagan con indirectas Terminando con el Billy Otra vez molesto Al día siguiente El joven escapa Del colegio Para usar sus poderes Y justo salva a Mari Quien estaba por ser atropellada Ella le agradece Y le dice que está triste Por abandonar a su familia Al ir a la universidad Pero Chazam le dice Que solo debe preocuparse Por ella misma Y no le importen los demás Y tras esto Se va Mientras Todo el colegio Espera a que el ciclón rojo Llegue con Freddy Pero al no presentarse Todos se ríen de él Quedando como un mentiroso Quede como un tonto anoche Así todo amputado Va con el Chazam Y le encuentra Dando un show por dinero Y lo enfrenta Pero hasta lanzar Un rayo al cielo Con sus manos Accidentalmente Rompe un autobús Que está por caer Si tremenda cagada Pero el Chazam Corre para salvarlos Pero solo pone un colchón Para amortiguar la caída Eh no creo que sirva mucho Así el autobús se cae Pero todos se salvan Gracias a que el héroe Los detiene con sus manos Y los baja Sanos y salvos Ay es un ídolo Y bueno ahí al Freddy Quien sigue muy amputado Llega y muy enojado Le dice que él se moriría Por tener sus poderes Y hacer algo bueno con ellos A diferencia de Billy Quien solo los usa Para ser presumido y abusivo Y tras esto Se va En ese momento Tadeo llega para enfrentarlo Le ordena que le dé sus poderes O morirá Pero Billy se nega Así que empieza a darle una paliza Y lo lanza desde los cielos Aunque por suerte Es ahí cuando Billy Aprende a volar Pero el camión Pues eh Se nos murió el Billy ¿Verdad que te engañé? Nah claramente se sobrevive Por lo que Tadeo Vuelve a perseguirlo Hasta un centro comercial Donde Billy se ve obligado A decir Shazam Y así camuflarse entre la multitud Para escapar Pero tremenda mala suerte Ya que si van a escuchar Que Freddy grita por Billy Por lo que deduce De las noticias Que Billy es Shazam Así que secuestra a Freddy Para que le diga Donde vive Ya valimos Después Billy llega a su casa Donde sus padres adoptivos Lo regañan por faltar al colegio Mientras sus hermanos Ven en las noticias A Freddy Discutiendo con Shazam Por lo que también Descubren su verdadera identidad Eso sí que es conveniente Y además Seguir le revela Que encontró a sus padres biológicos Resulta que su padre Está en prisión Hace 10 años Y su madre Vivía solo dos paradas Del metro Y que no la había podido encontrar Porque volvió a usar Su nombre de soltera Escuchando aquello Billy sale corriendo A encontrarla Pero no sabe Que si Vanna Llega con Freddy A su casa Me lleva La pitufichingada Billy llega Al departamento De su madre Pero al encontrarla Ella le dice Que no lo perdió Sino que lo abandonó A propósito Porque no se sentía Preparada Para ser madre Dejando a Billy Muy decepcionado Así que se despide Y decide volver Con su verdadera familia Después recibe Un llamado de Freddy Pero se trataba De Sibana Que lo ordena Volver a casa Así que Billy Se tira épicamente Del edificio Para transformarse En Shazam E ir tras él Más rápido Tyrone Así llega Los superman Para enfrentarlo Pero como Tadeo Amenaza con atacar A sus hermanos Billy entra Para que Sibana Le lleve al templo Escondido Y entregar sus poderes Allí lo encierran Entre sus pecados mortales Pero Sibana Es herido Por un arma de Batman Lanzada por Freddy Y sus hermanos Así que Shazam Aprovecha el Pug Para atacarlo Y escapar Corre perra Corre Pero como no encuentra La puerta Siguen recorriendo La cueva Hasta llegar a un lugar Lleno de puertas De las cuales De las cuales Ninguna es la correcta Tadeo llega Y justo cuando Iba a atacarlo Shazam los transporta A todos Al club de caballeros Pero como Tadeo Los sigue Se esconden En la feria Ahí todos Reconocen a Shazam Por su fama Así que se convierte En Billy Para camuflarse Aunque el rayo Que provoca Hace que Sibana Vaya hasta allí Así empieza A destruir el lugar Para que Shazam Aparezca Hasta que Billy Se transforma Y vuelve a enfrentarlo Con más confianza Freddy descubre Que al liberar Los pecados El cuerpo de Tadeo Es más débil Por lo que Mari lo provoca Para así separar A las bestias Del villano Y así darle Una oportunidad A Billy Pero las cosas Son mucho más hábiles Que ellos Así que los capturan Uno por uno Todos se murieron Fin Shazam vuelve a pelear Pero no logra golpearlos Por ser espíritus Así que se hace niño Para escapar Pero Sibana Aprovecha que al Shazam No se le recarga El ítem De volverse a convertir En superhéroe Así que lo empieza a ahogar Y pues viendo aquello Mari le dispara al ojo Pero jajaja Tadeo frena la bala Y un pecado la captura Aunque eso le da tiempo A Billy para decir Shazam Cuando va tras él Ve a todos sus hermanos atrapados Y cuando estaba Por devorar a Darla Decía entregarse Pero justo cuando Estaba por dar sus poderes Recuerda las palabras Del hechicero Sobre los siete magos Y así se roba el bastón Para con eso Compartir sus poderes Con todos sus hermanos Y así transformarlos En héroes Super mamadísimos Has flipado eh Tadeo libera Casi todos sus pecados Freddy le dice a Billy Que le quite el ojo Y así todos juntos Comienzan a pelear Contra los demonios Mientras Shazam Y Tadeo Se persiguen Por la ciudad Freddy empujó El pecado Y termina De romper La rueda giratoria Así que Darla Va rescatando A las personas Mientras Pedro Detiene la caída Y si hasta incluso Salvan al viejo Pascuero Pero otro pecado Aleja a Pedro Por lo que la rueda Está por caerse Por lo que a Freddy No le queda otra Que salvar a los abusivos Que se burlaban de él Aunque aprovecha De llevarlos De los calzones Es mi venganza Spanky Shazam provoca El pecado de la envidia Que es el único Que queda en el cuerpo De Tadeo Hasta que sale A atacarlo Y deja caer a Sibana Quien cuelga del edificio Para no caer Billy derrota al espíritu Con su rayo Y luego rescata a Tadeo Después le quita el ojo Y así encierra El resto de los pecados Estos empiezan a tentarlo Y Billy está por usar el ojo Pero Estaba actuando Así los héroes Reciben los aplausos De los presentes Y devuelven el ojo Al templo Trayendo de vuelta Las estatuas Ahí Freddy aprovecha Para celebrar Que por fin Encontraron La guarida ideal Al día siguiente Toda la familia Junta sus manos Y Billy agradece Por tenerlos a su lado Ay que bonito Si bastante bonito Luego ya en el colegio Todos se alejan de Freddy Y lo molestan Así que sus hermanos Se sientan con él Y Chazamsa aparece Gritando frente a todo el colegio Lo cool que es Freddy Y le dice Que invitó a otro amigo Que resulta ser El mismísimo Superman Superman sin cara Si Yo me siento estafado En las escenas post-creditos Vimos a Tadeo Quien intenta volver Al templo sin éxito Aunque ahí aparece Una oruga parlante Llamada Mr. Min Que le cuenta Que puede volver A ser poderoso Básicamente Y pues Que irán a ser Estos dos super villanos Pues es algo Que sabremos Posiblemente En una futura película Ya que nuestra historia Termina aquí No quiero dormir Quiero respuesta Y nada más amigos Esto ha sido todo el resumen Si te ha gustado Por favor deja tu grandísimo like Coméntame que otra película Te gustaría ver resumida Aquí en el canal Y como siempre Te dejo invitado A que te suscribas Activando la campanita Y así recibir nuevos videos A cada rato Y ahora sí Sin nada más que decir Hasta pronto Bye Bye